En horas de la mañana de este jueves se produjo un accidente fatal sobre ruta 17 a la altura del kilómetro 99 en cercanías a Cañada de Luque. Allí chocaron frontalmente una camioneta marca Toyota Hilux en la cual se dirigían dos ocupantes y un camión Escaña color blanco cargado con 120 porcinos. A raíz de este accidente los dos tripulantes de la camioneta dejaron de existir, fallecieron de manera inmediata. Los dos vehículos quedaron sobre la carpeta asfáltica, trabajó allí en el lugar bomberos voluntarios, la gente de la policía y rescatistas para tratar de despejar esta zona. El luctuoso episodio ocurrido, reiteramos, en cercanías a Cañada de Luque, dos muertos en un accidente de tránsito. Ampliaremos.